Andalucía ha registrado este lunes 1.706 casos de coronavirus, 350 positivos más que el sábado. Hay que tener en cuenta que el domingo no se actualizan los datos. Son 79 casos menos que el lunes de la semana pasada. La Consejería de Salud y Familias contabiliza 7 fallecidos, la misma cifra que hace una semana, y dos menos que hace dos días. Además, la tasa de incidencia acumulada en la comunidad continúa bajando por 13ª jornada y se sitúa en 212,5 casos por cada 100.000 habitantes, 1,18 puntos menos que el sábado y 28 puntos por debajo de la tasa registrada el lunes anterior. En lo que se refiere a la presión asistencial, Andalucía suma este lunes 33 hospitalizados hasta 1.318 después de cuatro días consecutivos de bajada. Los ingresados en una unidad de cuidados intensivos siguen sin cambios en los últimos cuatro días con 346, son 28 pacientes más que el lunes pasado.